Bueno, como pueden ver, hace frío, estamos en Antofagasta y como es al lado del mar Pacífico, como que sopla un frío viento, es un frío viento del mar, pero bueno, ese frío viento del mar fue lo que hizo que sufrieran los equipos hoy, como saben Costa Rica ya salió, fue un pit stop bastante emotivo, por eso yo creo que lo que hizo Marisol, lo que decidieron hacer Marisol y José como equipo, como pareja fue impresionante, verla a ella sufriendo porque estaba con mucho dolor, verla en silla de ruedas y ver cómo seguía y seguía y al final decidió hacer el obstáculo hoy, dice que lo hizo porque pensaba que era una prueba de comida y no era un esfuerzo físico, pero de todas maneras lo hizo y realmente creo que a todos nos impresionó mucho la fortaleza y la valentía de ella en particular y obviamente de ellos como equipo costarricense. Son cosas que pasan en Amazing Race, lo increíble de esta carrera es que es una mezcla de tantos factores, de tantas cosas que pasan, hay actividades físicas, hay actividades de pruebas de intelecto, pruebas de suerte, hemos visto también en este episodio como la suerte acompañó a Argentina ya en dos episodios y la suerte no favoreció a Felipe y Alejandro de Colombia. Así es, o sea, uno siempre dice que en Amazing Race puede suceder cualquier cosa y aquí se vio que sucedió cualquier cosa. Así que han cambiado los rangos, los que iban adelante hace dos episodios ya no están adelante, pero eso no dice nada, eso puede volver a cambiar. En el siguiente episodio va a haber más pruebas físicas y también de todo tipo que pueden hacer que siga la aventura, que siga ese factor sorpresa, ese factor que uno nunca sabe en que va a terminar esta carrera. Así que nada, así cerramos la etapa en Chile y ya verán dónde nos veremos en el siguiente blog.